Hola a todos, para los que no me conocen me llamo Patricio Pimienta y soy fotógrafo de danza. Fotografío tanto funciones en teatros como sesiones en exterior, pero sobre todo hago sesiones en estudio. Hago este video porque hice una pequeña encuesta en mis stories de Instagram sobre si les gustaría saber la diferencia que hay en cuanto a potencia entre ambos flashes. Y pues bueno, ganó el sí y pues M aquí. Voy a hacer las pruebas de la potencia de una manera bastante simple. Voy a colocar ambos flashes a determinada distancia de donde yo esté y voy a traer un exposímetro. Voy a hacer un disparo a potencia máxima y pues bueno, de esa manera puedo saber qué tanta diferencia hay entre uno y otro. Pues bueno, antes de empezar las pruebas, un poquito como de background entre uno y otro. Por ejemplo, de cosas similares y diferentes de ambos, ¿no? Por ejemplo, las cosas en las que son similares, pues bueno, es que sobre todo que cumplen la misma función, ¿no? Que es emitir luz. Son similares en que ambos los puedes controlar remotamente. Y también son similares en que los dos son a baterías. Son diferentes en cuanto al tipo de batería. Batería está en el bueno y en el malo, ¿no? Por ejemplo, este usa una batería de litio y estos usan baterías doble A. Son diferentes en cuanto a, por ejemplo, este. O sea, en estos puedes controlar tú el zoom. O sea, es qué tan ancho o qué tan angosto es el destello. Y por ejemplo, y en estos no. Con estos, la única manera que tú tienes para poder controlar eso es con el modificador. Son diferentes en, por ejemplo, estos, bueno, al menos este, tiene un ventilador. Cuando llega a determinada temperatura, se activa el ventilador y eso hace que, pues, se enfría y puedes seguirlo usando, ¿no? Y, por ejemplo, con este no. O sea, este, si lo estás usando mucho en un día, dos, tres caluros son, deja funcionar. O sea, y de plano no puedes hacer nada. Te sale un warning y, pues, nada, te corta como el ritmo de la sesión y todo porque tienes que esperar a que se enfríe para poderlo seguir usando. Y son diferentes también en que, bueno, este tiene una lámpara de modelado que es muy útil para poder enfocar. Este, ¿no? Y, pues, bueno, sobre todo, pues, el motivo de este video, ¿no? Que es la potencia. Este flash es de 600 watts y este, la verdad es que no sé. No sé cuánto sea. Una vez leí la ficha técnica, pero no me quedó como muy claro porque entre distintos fabricantes tienen como que diferentes maneras de medir, al menos, el wattage. Y, pues, bueno, este video realmente no va a ser como técnico ni cosas de matemáticas ni nada. Es simplemente como una idea aproximada de qué tanta diferencia hay entre uno y otro, ¿no? Antes de empezar con las pruebas, solo hacer una pequeña aclaración. Voy a estar haciendo las pruebas, las mediciones con este exposímetro. Y, bueno, el exposímetro este tiene diferentes maneras de medir la luz, ¿no? Puede medir tanto la luz ambiente como los destellos. Porque, por ejemplo, el lugar donde voy a hacer la prueba en este momento está muy iluminado. Y, por ejemplo, si midiera la luz ambiente, definitivamente cambiaría, ¿no? Pero como lo que voy a medir es el destello, pues, realmente no importa, ¿no? Podría estar muy claro. Pero como solamente voy a medir la luz que sale en el destello, pues, realmente no importa, ¿no? Vamos a empezar con las pruebas. Ay, está cambiando mucho la luz, pero bueno. Tengo mis flashes a 8 metros de distancia en referencia a mi cámara. Voy a hacer un disparo a máxima potencia con ambos y voy a medir con el exposímetro que tanta luz, pues, destella cada uno, ¿no? Los valores de mi exposímetro son ISO 100, 200 de obturación y, pues, solo vamos a tener que calcular este diafragma, ¿no? Y, bueno, voy a tener mi exposímetro lo más cerca posible al sensor de la cámara. Y, bueno, ok, vamos a hacer la primera prueba. Ok. Una, dos, tres. Y me marca nueve de diafragma. Vamos a ver acá. Si es que enfoca hasta algún día. Ok, nueve. Ok, bueno, vamos a hacer la prueba con el otro flash. Es la misma distancia. El único que cambió fue el focal de esta toma. Y son los mismos valores de todo. Y vamos a ver. Una, dos, tres. Y me da 4.5. Ahí se ve. Pues, bueno, el Speedlight, como vimos, nos dio 4.5 de diafragma y el flash de estudio nos dio nueve. De 4.5 para 9 está 5, 5, 6, 6, 3. Esos tres son un paso. Y luego está 7, 7, 1, 8 y 9. Ese es otro paso. Y, en total, son dos pasos completos. Pues, bueno, yo creo que ya depende de cada quien, ¿no? Si vale la pena o no, pues, invertir en equipo más caro por dos pasos de luz. Yo, en lo personal, creo que sí vale la pena por lo siguiente. Digamos, cuando estoy haciendo sesiones en exterior, pues, sí me gusta que salga como que el fondo súper borroso y todo. Y, pues, uso aperturas grandes, ¿no? Uno, ocho, dos, 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 dos. La verdad es que raramente uso uno, cuatro. Pero, por ejemplo, cuando hago fotos en estudio, me gusta que todo salga perfectamente enfocado. Desde, o sea, de extremo a extremo, ¿no? Por ejemplo, esos dos pasos de luz me permiten a mí acceder a diafragmas más cerrados y tener más profundidad de campo y, por lo tanto, tener mejor enfoque. Ahora que sí, realmente es imperativo tener esta clase de flashes para poder hacer fotos buenas, no, definitivamente no, definitivísimamente no. Pues, yo usé los speedlights mucho tiempo y, pues, digo, no soy un genio, pero, pues, salía bastante bien. Y también conozco a gente realmente talentosa que hace fotos padrísimas con speedlights. Y, pues, digo, lo único que hay que hacer es, pues, ajustarte, ¿no? A lo que tengas. Y, pues, bueno, en cuanto a potencia, pues, sí, para mí sí vale la pena. Y, bueno, también vale la pena ya en otras cosas, ¿no? Tal vez por el tiempo de reciclado, la batería, la luz de modelado, este tipo de cosas, ¿no? O sea, son varias cosillas extras que, pues, que hacen la diferencia. Y, pues, bueno, hasta aquí mi video. Este, pues, digo, espero que haya sido un poquito, no sé, que haya resuelto alguna duda. De todas maneras, si se quedan con alguna duda, pues, me pueden mandar un mensajito, me pueden poner un comentario acá o por Instagram. La verdad es que siempre trato de contestar a todo el mundo que me escribe. Y, pues, bueno, chao.